Música Música Yo soy vaquero, lo llevo a cara, porque el alma caeré, porque el alma caeré, todo lo pagan, todo lo pagan y no se olvido. Yo soy vaquero, lo llevo a cara, cuando en los brillos, cuando en los brillos llegan barreras, y al Coyadirulé, al Coyadirulé, a las primeras, a las primeras las doy la vuelta, y allí nos vamos a ir, y allí nos vamos a ir, hasta la venta, hasta la venta que hay algo en fin, y allí nos vamos a ir, hasta la venta, 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 y allí nos vamos a ir.